¿Después de las muertes pero es divertido? Sí, no, quiero que sea difícil, me gusta, me gusta Comenzaron en una partida en supervivencia, le da más realismo, como riesgo por drogas, fatiga Guarda solo cuando dormís y no tenés viaje rápido Y acabo de aceptar Amigos, hoy arranca el sufrimiento Ay, ¿por qué hago esta cosa, boludo? Sexo, el fin de semana pasado No, el otro fin de semana ¿Qué elegimos? ¿Un hombre o una mujer? F, F Este soy yo, eh Cuando me preguntan si sos lindo F la cara Se viene, eh Me den aragoncito Es lo más importante, ¿no? El resto no importa Yo creo que cualquier persona que tenga la nariz grande es parecida a mí, boludo Ponele barro y sos vos Ah, creo que la de arriba, ¿no? Esa se parece bastante, ¿no? Hacelo chino Oh, náufrago ¿Soy un náufrago? El pelo La nariz no está muy bien del todo, eh Me falta Me falta un poco más de tamaño No tamaño, sino que... Bueno Complexión Ah, lo vamos a poner flaquito, eh Flaquito porque yo soy muy flaquito Oh, shit Tan mal, Toy Creo que me da bien ahí, boludo No, amigo Qué linda esposa tenés Cuidado, Facu Hay algún moderador que me maneja a Facu Que me está mirando a la esposa Alto, buitre, boludo Uy, amigo Cómo la voy a sufrir en supervivencia, eh Ponerlo en tercera persona Ah, ¿dónde puedo jugar en tercera persona? What? Y justo, boludo No, ¿por qué caminó tan rápido? What? ¿Por qué caminó así, boludo? Aparecen los Sims Aparecen los Sims en tercera persona, boludo Sí, no Creo que me quedó Me pasé con los flacos, eh Yo caminando por la casa de madrugada Después de haber tomado tres tazas de café, boludo Abre la puerta y ya verás que pronto se va Buenos días Buenos días Buenos días ¿A qué lo son? No hay más que mirar al cielo No puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted Por si no se ha dado cuenta Este país va a cuesta abajo y sin frenos Disculpenos Me temo que el gran... Podría producirse antes de lo que creen No sé si me entiendes What? Es como que lo... Como... Que habla arriba de él, boludo No sea por los FPS o los gráficos Están con sobredosis de azúcar Las animaciones están como guiadas también Me van como rápido Sí, sí, tenés razón Fuerza, percepción, inteligencia, agilidad Punto disponible es 21 Esto está todo roto, eh Dice que es el Vsync de la gráfica Ok, vamos... Voy a activarlo entonces No, amigo, qué feo que queda apuntar ahora Es horrible Es tu primer Fallout Jugué un ratito al 3 Pero lo habré jugado dos horas Este no es mi hijo, eh Este no es mío ¿Cómo somos los más importantes de mi vida? Gira un poco el móvil Le encanta Bueno Se complicó, eh Después de desayunar podríamos ir al palo Sí, estaría bien Señor Es del vecino Deberían venir a ver esto Codsworth, ¿qué pasa? Estamos Estamos intentando confirmarlo ¿Qué? Parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios Nueva York Tenemos Tenemos informes Que Repito Tenemos informes Que confirman Que se han producido Explosiones nucleares En Nueva York Y Pensilvania Dios mío Nueva York ¿Nosotros dónde estamos? Es una oruga Tenemos Tenemos que ir al refugio Ahora mismo Tengo a John Vamos Oh, shit Residentes de Sanctuary Hills Si están registrados Acudan al refugio 111 Inmediatamente Ok, objetivo Para allá Que los muestran tal cual son Voy a entrar No pueden detener Dios 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 Vale, vale Voy a denunciar esto Si están en el programa Adelántense Si no Vuelvan a casa Necesitamos entrar ¿Ese no era el pibe que estaba en casa? Niño Hombre adulto Mujer adulta Bien Gracias Buena suerte, señor Que Dios nos ampare a todos Ustedes dos Síganme, vamos ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente Que se ha quedado fuera? Hacemos todo lo que podemos No se detengan No, amigo Mira las piernas Lo hice muy flaco ¿Cómo me voy a poner una armadura Mira en esto Suban a la plataforma En el centro No ¿Cómo me voy a poner un traje? ¿Cómo le voy a aguantar? La flecha de poder seleccionar Si te molesta Ok Holy shit Estoy en un juego, ma Después de este stream Voy a A tratar de desactivar el V-Sync Y limitar a 60 el juego, boludo Porque Es muy Difícil apuntar, eh Aquí tiene Vaya por la sala de allí No podemos seguir avanzando Hasta que se pongan los trajes ¿Qué onda, Brody? Gracias ¿Y ahora qué? Sigan al médico Les mostrará el camino Muy bien, ustedes tres Síganme Me voy ¿Ves? VOLTEC Este es nuestro nuevo Entren aquí y pónganse el traje del refugio Hola, Zen La cápsula nos despontaminará Y despersonalizará Antes de que se adentren más En el refugio Tranquilícense Es el momento de emprender una nueva vida Bueno Me está gustando, eh Se está poniendo interesante la cosa ¿Qué fe? Hola, Torin ¿Cómo estás? Ah, nos van a congelar ¿No? ¿What? No, pero dijo de ¿Qué cosa? ¿F? ¿Qué cosa? Ah, pero sí Se había caído el stream No, está bien ¡Ey! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué dicen F, boludo? ¿Quién muere? ¿Hijo de puta? Es esta Aquí No Ya sé Porque es F, boludo Ah, bueno Lo puedo ¿Qué hijo de puta? ¿Qué? Amigo Ah, lo voy a Sáquenme de esta calle Porque me paro Uno versus uno Contra el pibe aquel Sin camiseta Y sabés como lo revuelco Para el piso Lo lleno de tierra, eh ¡Oh! Sácame de acá Divorcea a domicilio Además, ahora Y además tiene nuestro hijo, boludo ¡Hablar! ¡Tiene que haber un botón! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, Dios! ¡Hablar! ¡Hablar! ¡Sean! ¡Amigo, Sean! El de Heavy Rain ¡Sean! ¿Alguien se acuerda de un Sean? ¡Sean! ¡Escuchaya! ¡No, amigo! Mira cómo nos queda ese traje No, lo hice demasiado flaco, eh O sea, está bien que soy flaco Pero no estoy tan flaco así Además, tengo más culo que ese pibe No, estamos jodidísimos, eh Estamos jodidísimos, boludo Estimulante Terminal de seguridad ¿Qué es esto? Bienvenido a Terminal Link Registro de seguridad ¿Qué es esto? Confidencial Mucho de esto Mucho, mucho de esto Blanquísimo Spider-Man Una porra, ok ¡Ay! ¡Me ataca esto, boludo! Carne de mu... Ah, mirá, ok A ver, pará Quiero saber con el tema de la grabación ¿Cuándo se guarda acá? ¿Tenemos que nosotros guardar O tiene auto guardado el juego A medida que vamos avanzando? Porque estamos jugando en supervivencia No sé qué onda O sea, yo ahora si me muero Empiezo de allá atrás Mutaracha Tenés que dormir Cuando dormís O sea que si me muero Uy, amigo Este juego lo terminamos en el 2023, eh Eso tiene pinta de que me mata No voy a pasar por ahí Vas a... ¿Qué ha pasado aquí? ¡Holy shit! ¿Dónde están todos? Inventario con cuál es? Tabulador G H F Ah, no sé con cuál es el inventario Capaz que no tengo todavía, ¿no? ¡Ay, la concha de tu hermana! No, qué difícil Lo hacer apuntar con el WC inactivado o no Adrenalina está aumentando tu daño Sigue despierto y mata más para aumentar la bonificación Si duermes, se reducirá Ah, tu puta madre Si es que el mundo llega a 2023, tenés razón Sí, sí, acá vamos a dormir a cada rato ¿Esto es lo que queda? Bien, curas ¡Oh! ¡Oh! F5 ¿Con F5 guardás? No creo que guarde con F5 ¿Qué hago con esto? No entiendo qué son estas cosas Instrucciones Crash Crash Oulator Manual de protocolo de operación Registro de supervisor Abrir túnel de evacuación Abrir túnel de evacuación Ah, ¿justo era acá? Conserve todos los registros personales de investigación Abre con los supervis O sea, no hay nadie donde estamos acá, ¿no? Ah, buenísimo, era acá Eh, no hay nadie, boludo O sea, ¿se murió todo el mundo que estaba en este refugio? Ok, creo que no voy a gastar balas, ¿eh? No sé cómo estoy de balas Ah, la verga Capaz que es mejor Eh Bueno, no ¿Se me rompe? Ah, me puedo proteger Ok ¿Le metiste algún mod? No, no, no Primer contacto hoy Así que seguramente No sé, capaz que después le coloquemos algo Depende ¿Vale la pena jugarlo con mods? O sea, está mucho mejor Amigo, se murió todo el mundo, ¿eh? Ok, es ahí Voy a revisar un poquito acá Cucaracha con alas Sí, sí, sí Un asco Igual le tengo No le tengo tanto asco a las cucarachas Sino que le tengo más asco a los sapos, ¿no? Los sapos O sea, me pones un sapo saltando Y una cucaracha volando Y te van con la cucaracha ¿Ya moriste? No No sé Bueno, ya está Hay cosas que podés ir looteando Tienes componentes Ah, ¿puedo craftear acá? Es verdad Me habían comentado Ok Así que es bueno agarrar todo ¿Se entiende fuerte? Sí, sí Es una locura El tema de los sapos Oh, no leí nada Ah, mirá Ah, acá está el cosito alimentario, ¿no? El Pip Voy Creo que sí Viene escurtido de metro con las arañas Las cucarachas no son nada Sí, sí, mal Armas, armaduras, medicina Uh, qué bueno, boludo Ok Buenísimo Selecciono una pestaña con mouse 1 Ok Estas son como nuestras estadísticas Bien, vámonos Me está gustando, ¿eh? Me está gustando Tiene lindas cositas No me acordaba de Mucho de cómo era Porque jugué al 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 3 En el 2000 15 O 2013 Por ahí No me acuerdo cuándo fue Pero no me acordaba mucho de estas cosas O sea, de De que fuera así el juego Con crafteos y esas cosas Yo lo terminé sacando Porque se me voyaban Algunas misiones Ah Mirá, vamos a Ok Holy shit Ese pide Tiene el culo Mal Está flaco Está flaco Sí, sí, sí Nos vamos al Yerm El Falcon 4 Es diferente al 3 Ah, ok Capaz que el tema de los crafteos Y eso no estaba en el 3, ¿no? Oh El injector es un arma rara y personalizada Que puede disparar jeringas médicas Modificadas a un enemigo Que sufrirá los efectos compuestos Que esté A la verga Menos flaco Podría haberlo hecho un poquitito más gordo Otra cosa que le tengo en terror Son las agujas, boludo Oh Shit Está todo hecho pija, ¿no? Holy shit La música Esto debe tener copyright Shoo Shoo, shoo, shoo Shoo